Desde que sale el sol aquí en el campo, el verde vuelve a la vida, los dos sembran. Y mi finca es certificada y yo cumplo con todos los requisitos que hay que cumplir. Lo que se verifica son este registro de actividades en finca, la trazabilidad del café. De mis aportaciones que hay en la empresa, porque uno aporta ahí, con eso se le ayuda a otras productoras. Hacemos juntos la comida, porque soy de campo, porque soy de campo y eso nadie me lo quita. Con esta vista hermosa les damos la cordial bienvenida a una nueva edición de Soy de Campo. Hoy estaremos hablando con productoras y productores asociadas y asociados a Aldea Global sobre el programa de certificación Aldea Ser. Desde que sale el sol aquí en el campo, el verde vuelve a la vida, los dos sembramos. Y cuando llega la tarde aquí en el campo y los animales se van a dormir, satisfechos por la labor concluida, hacemos juntos la comida. El paisaje que nos ofrece el campo en esta bella zona de Nicaragua nos hace olvidar del ajetreo de la ciudad y disfrutar de un ambiente natural, tranquilo y encantador. Productores y productores no solo gozan de esas bondades que solo el campo puede brindar, sino también de certificaciones de parte de Aldea Global por las buenas prácticas en el manejo de sus fincas que contribuyen a una producción saludable y mejor calidad de vida. Buenas, buenas, hola, bienvenida, bienvenido a todos, aquí bien, gracias. Luego de probar una deliciosa tacita de café preparada por doña Lucila Blandón, estaba deliciosa. Bueno, hemos amanecido aquí en el campo, doña Lucila, ella es la vicepresidenta de la Junta Directiva del Día Global. Tuvimos que transitar 17 kilómetros de la ciudad de Ginoteca para llegar a Jigüina y aquí vamos a conocer un poco más sobre el programa de certificación Aldea Ser, algo muy importante para todos los productores y productoras asociados a Aldea Global. Pero me gustaría empezar, doña Lucila, preguntándoles, ¿cómo surge esta idea de crear este programa de certificación? La idea de crear Aldea Ser, verdad, fue en el seno de la Junta Directiva hacia los productores. Es decir, nosotros tenemos el mecanismo de hacer las preasambleas. Y entonces se hizo varios sondeos, verdad, sobre el programa de comercialización y el programa de Aldea Ser para poder tener, verdad, orientaciones como querían los productores, verdad, que surtiera la idea. Entonces fue muy bonita, fue muy creada, verdad. Y la idea fue tanto para beneficiar a los productores y a las productoras, verdad, que ellas tengan su beneficio pero que también tengan responsabilidades. Los productores y productoras, al contar con la certificación Aldea Ser, adquieren muchos beneficios. Ha beneficiado a la gente porque ha creado conciencia en la gente, como el cuido del agua, el cuido de la montaña, de la reserva, el cuido de la basura, el cuido de los botes de veneno, el cuido de andar echando insecticidas pesadas porque los enfermamos nosotras. Y los beneficios son para mí también, así como vendo mi café pero me trae otros beneficios. Doña Lucila nos comparte que algunos productores y productoras se rehúsan a cumplir con estos criterios porque sienten que conlleva más trabajo e inversión. En veces es la incapacidad y en veces también es porque yo gasto mucho. No, pero yo creo que no debe gastarse mucho. Sí hay que hacer algunas inversiones según la capacidad del productor porque hay productores que tienen grandes fincas y lo pueden y aquel pequeño todavía no ha podido. Pero no es que uno no pueda, sino que sí se puede porque los mismos recursos de la finca pueden hacer todas esas cosas, esas condiciones. Porque soy de campo, porque soy de campo y eso nadie me lo quita, porque soy de campo. No solo los productores están mejorando sus procesos de producción, las productoras también han logrado reconocimientos importantes dentro de Aldea Global, por ello continúan fortaleciendo las políticas de género. A mí me impacta cuando yo miro a una mujer que dice no, yo con el crédito de Aldea yo mejoré mi casa, mejoré mi negocio y entonces yo le digo, esas mujeres somos las que queremos allí. En la Junta Directiva tenemos mujeres innovadoras también en los negocios. Tenemos Aura Rosa, que Aura Rosa pues ella llegó la primera vez a la asamblea y ella no sabía mucho, tenía su cafecito, pero no sabía otros negocios. Ahora doña Aura Rosa tiene un negocio del comedor, tiene negocio de su finca, tiene negocio del jardín, tiene negocio del cafetín. Entonces sí, ha sido un éxito para nosotros y creo que solo Aldea lleva la decisión de tener mujeres. Otro de los logros dentro de Aldea Global en el tema de género es el fondo creado para el programa Tierra Madre. Este fondo beneficia a las mujeres para acceder a las mujeres que no tienen préstamo para poder acceder al acceso a tierra, la verdad. Ha sido bien difícil para nosotras porque los hombres no está muy fácil que le den la tierra a las mujeres. Este fondo ha venido a beneficiar, es beneficiado de las otras mujeres que aportan el grano de café, venden el grano de café, venden, exportan su cafecito y allí se crían 7 dólares para crear el fondo Madre Tierra. De este fondo se utiliza para beneficiar a las mujeres que es un acceso gratuito. Cada mujer que legaliza su tierra pues se le da 2.500 córdobas. Dentro de los beneficios de la escritura, la verdad, ellos no pagan los gastos legales. Todo este procedimiento lo hacemos como Aldea, tenemos un asesor que es meramente para mirar esos casos, verdad. Doña Lucila insta a otras mujeres a tomar liderazgo en sus fincas y a cumplir con los 10 criterios para lograr la certificación Aldeacer. Luego de conversar con Doña Lucila Blandón, vicepresidenta de Aldea Global, sobre todas esas ventajas que obtienen productoras y productores al cumplir con estos 10 criterios de certificación, hacemos una breve pausa comercial pero síganos acompañando en Soy de Campo porque vamos a visitar varias comunidades el día de hoy en el departamento de Ginoteca. Ya volvemos. Porque soy de campo Porque soy de campo Y eso nadie me lo quita Porque soy de campo Porque soy de campo Y eso nadie me lo quita Gracias por seguir con nosotros en Soy de Campo. Las barreras vivas son uno de los 10 criterios que deben de cumplir productoras y productores asociados a Aldea Global para obtener su certificación. María Magdalena es promotora de Aldeaacer. Tiene una gran responsabilidad en el campo. Se encarga de corroborar el cumplimiento de los 10 criterios para lograr la certificación. Lo que se verifica son este registro de actividades en finca, la trazabilidad del café, también este que haya zona de protección en la finca entre actividades humanas y también este entre área de colindante. ¿Las barreras vivas en qué consisten? Las barreras vivas consisten en hacer la división de la parcela y del cultivo del café. La separación de los desechos es otro elemento importante. Ahí es lo que se le pide al productor que realice ambas fosas de depósito donde vaya la orgánica y la inorgánica. Para que en la orgánica se utiliza como abono orgánico a la planta de café y lo que es la inorgánica pues eso ya es un desecho que al momento de llegar a su periodo que se llena, se permite cerrar y abrir otra para continuar dándole el tratamiento a la basura inorgánica. Porque soy de campo, así como era mi abuelita. Se concientiza al productor a que no vaya a destruir los árboles y también que se cuide la naturaleza, los animales que se protejan, que no se permita la caza, la pesca y eso para que el productor le tenga un mejor cuidado al medio ambiente. El cumplimiento de esos criterios depende de la voluntad que tenga el productor y productora. Tienen una meta que cumplir para así ellos recibir un incentivo extra porque su café es especial, es exportado, tiene mayor demanda en los mercados internacionales. El puntaje máximo debe ser 80 puntos para que su finca sea certificada, tiene que cumplir prácticamente los 10 criterios de certificación. ¿Y cómo ustedes como promotores lo van evaluando? Lo vamos evaluando a través de visita que se le va haciendo al productor, si todavía no ha cumplido su meta pues se le deja sus recomendaciones para que el productor pueda llegar a ese nivel. Porque soy de campo y eso nadie me lo quita, porque soy de campo. Algunos lo ven difícil, algo otro pues se motivan cuando uno le dice, mire, si usted certifica su finca va a tener mayor ingreso en su familia, su café va a tener un mayor precio. Entonces hay unos que eso les llama la atención y ellos deciden certificar su finca. María Magdalena, además de ser promotora, es asociada del DEA Global. Suerte, suerte, pude ser beneficiada de ese proyecto porque lo que yo tengo pues es gracias a una herencia que me dejó mi papá. Solo me la dejó dividida pero no legalizada y ahí pues yo logré que me la legalizaran. María Magdalena expresa que fue una bendición legalizar sus tierras porque pudo optar a créditos para cultivar y obtener ganancias económicas. Luego de conocer cuáles son esos 10 criterios que deben de cumplir para contar con su certificación al DEA SER, después de la pausa comercial visitaremos la comunidad Aguas Amarías, ubicada en el Tumal Adalia, para conocer el testimonio de una productora asociada al DEA Global que cuenta con su certificación. Ya volvemos. Porque soy de campo, porque soy de campo y eso nadie me lo quita. Porque soy de campo, porque soy de campo y eso nadie me lo quita. Seguimos disfrutando de estos paisajes hermosos que solo el campo nos puede ofrecer. Nos hemos trasladado a la comunidad Aguas Amarías del sector La Perla, ubicada en el Tumal Adalia, Matagalpa. Aquí conoceremos el testimonio de doña Carmen Saraus. Ella es asociada productora de ALDEA Global, quien cumple con esos 10 criterios de certificación. Doña Carmen Saraus, productora cafetalera con liderazgo, determinación y carisma, posee una historia sorprendente. Nos cuenta que estuvo laburando en otras fincas, pero un día decidió ahorrar para comprar tierras y trabajarlas con sus hijos. Y gracias a su valentía y ayuda de Dios, cumplió su propósito. Me siento feliz, pues, porque ahora tengo mi parcela y soy apoyada por ALDEA Global y nunca me han dicho que no. Solo que sí. Y yo salgo adelante con mis préstamos que ellos me dan, yo salgo adelante. Nunca ha quedado mal, gracias a Dios. Uno de sus hijos fue quien le comentó sobre ALDEA Global y luego ella se animó a visitar las oficinas para preguntar cómo podría asociarse y obtener crédito. Me llamó como a los cuatro días, me llamó. Me fui, mire, ya me dieron mi préstamo, dije, yo aquí voy sobre, yo, dije. Entonces, bueno, ya hice lo que iba a hacer, mi trabajo, porque lo quería para comprar abono, para echarle mi café. Y quería para desombrar, quería para sembrar otro pedacito. Hasta la fecha es una productora con buen récord en sus préstamos. Estoy enamorada de su historia, una mujer del campo con liderazgo. Usted comentaba que fuera de cámara, que es mamá soltera. ¿Y cómo ha lidiado con ser mamá, trabajar las tierras? Niquiera, mi Diosito. Mire, para trabajar mis tierras propias me ha sentido bien, pero cuando yo trabajo en lo ajeno me ha fijado. Pero ya en lo propio yo me siento bien, mire, porque yo trabajo un rato. Y si ya me siento rendida, pues me voy para la casa, me descanso otro rato y me voy a trabajar de nuevo. Y si es mis hijos, lo mismo. Pero en lo ajeno, mire, es triste, porque si uno no cumple el día, no le pagan. Doña Carmenza nos comparte que algunos vecinos elogian las buenas prácticas que implementa en su finca. Mira, doña Carmen, me dicen a mí, pero qué bonita su finca, me dicen. Porque el que ya conocía cómo era aquí se asusta, mire ahora. Pero qué bonita su finca, doña Carmen, cómo la tiene ahora. Ni ver a aquellos grandes tacones que eran de barilla colorada y bien horrible barriarlos y bien fea. Y qué linda su vivienda, doña Carmen, púchica. Está haciendo un palacio, me dicen. No, le digo yo, si por eso hay que trabajar, mire, le digo yo. Por eso yo le recomiendo a Aldea, que Aldea lo adelanta a uno bastante, le digo yo. Porque a mí, mire, yo tengo cuatro años de trabajar y yo voy bastante adelantada. Y a Dios me ha bendecido. Todos esos logros son parte de la asesoría que ha recibido en Aldea Global y el cumplimiento de los diez criterios. Mire, la pulpa, nosotros la echamos en un lugar que ella no se regaza. Y después ya cuando ya ha soltado todita, esa mielita, porque esa mielita si usted le echa las plantas, se la lleva. Es fuerte la mielita, mire. Entonces la echamos en un lugar, la pulpa, allá está en la pulpera la última. Pero cuando la pulpera se llena, entonces la echamos en un lugar que no haya siembro, pues. Y después ya cuando está seca, ya en el verano, como decir febrero, marzo, por allí, que no está lloviendo. Entonces esa pulpa se pone seca y está livianita. Entonces los chavalos la agarran en saco, en carreta y la van echando por la calle el café. Sabemos que usted, con todo lo que usted cosecha, lo que usted vende, ahí hay como, hay un aporte para otras mujeres que todavía no han podido legalizar sus tierras. Y también me da mucho gusto saber que en Aldea Global, estas mujeres pueden legalizar las tierras de forma gratuita. ¿Qué le diría usted a esas mujeres que todavía no lo han hecho? Bueno, yo digo que ellas busquen, como que busquen que Aldea las apoye y ellas busquen como tener lo propio, legalizar sus tierras. Si ellas no tienen, pues que soliciten, que hablen, porque hay veces no tenemos forma de hablar. Con esta historia de liderazgo femenino desde el campo, hacemos una breve pausa comercial. Al regresar, seguimos hablando sobre el programa de certificación Aldea Ser. Porque soy de campo, porque soy de campo, y eso nadie me lo quita. Porque soy de campo, porque soy de campo, y eso nadie me lo quita. Nuestra última visita es en la comunidad Las Mercedes, exactamente en la finca Santa Isabel, donde conversaremos con doña María Isabel Rizo, quien es productora de café desde hace muchos años. Mi papá aquí me dio, me heredó. Tenemos aquí, tenemos café, frutales, naranja, lima, limón. Las labores en el campo inicia desde muy temprano. Esta pobre mujer se levanta a las 3 de la mañana, hasta las 10 de la noche. Sí, va a buscar cómo dormir, se escucha su descansadita, después de vuelta al siguiente día. Avancemos un poquito para que sigamos compartiendo esta información. Se levanta entonces, tempranito se acuesta, muy pero muy cansada, toda la faena del día. Imagínate, cuidando a 15 personas. Sí. Ah, y encima de eso tal vez me toca ir a ver mis cortadores, porque si están en mi parcel, tengo que dejar un tiempito para ir. En coordinación con su esposo, han hecho un gran esfuerzo en su finca para cumplir con los 10 criterios de certificación, lo cual les ha traído muchos beneficios. Él es un excelente esposo, sí. Trabajamos de la mano, pues. Sí, tenemos tres hijos, tenemos ya 19 años de estar casada. Porque soy de campo, así como era mi abuelita. El café que yo entrego es certificado especial y orgánico. Sí, es orgánico. Igual que mi marido, pues, pero como él es varón, entonces se lo pagan más barato. Porque el café entregado por mujer lo pagan un mejor precio porque ellos miran el esfuerzo que hacemos las mujeres. Sí, sí, para cultivar nuestro café. Don Ángel Antonio Castillo, esposo de Doña María Isabel, expresa que él le ha enseñado cómo liderar la finca, porque si él faltara, ella sabría cómo producir las tierras. Porque si yo me digo yo, mi señora, el día de mañana yo falto, ¿quién le va a cuidar la finca? ¿A quién me va a poner de confianza? Usted primero tiene que saberle, yo, cómo se maneja la finca, los gastos que ingresa uno, lo que uno gasta en el año. Desde que sale el sol aquí en el campo, el verde vuelve a la vida, los dos sembramos. Antes de estar incluida dentro de Aldea Global, ¿ya trabajaba las tierras con su esposo o siente que ahora se ha empoderado más? Ahora es una mujer con más liderazgo, con más tomas de decisiones en la finca. Ah, sí, claro. Porque todas las capacitaciones no es como solo estar encerrada en el hogar uno, sino que ahora no tiene, se relaciona con personas, sale a las capacitaciones, sí. Entonces uno ya va, como que se va despertando más, ¿verdad? Y se siente como con más poderío. Porque soy de campo, porque soy de campo, y eso nadie me lo quita. Porque soy... En esta finca aquí no se anda quemando así el monte, no, aquí es puro machete. Sí, ese café no tiene que ir manchado. ¿Y si va manchado, qué pasa? Ve, lo regañan a uno, por eso lo vienen a visitar también los promotores, por lo menos la muchacha. Esa viene de vez en cuando a revisarle a uno. Entonces usted tiene que revisar que esto esté bien. Sí. La cosecha de Doña María Isabel es certificada orgánica y se exporta bajo la marca Tierra Madre. En mis aportaciones que hay en la empresa, porque uno la aporta ahí, con eso se le ayuda a otras productoras. El programa de certificación al día de hacer ha permitido que productores y productoras como Doña María Isabel tengan una producción limpia con un manejo adecuado de sus desechos, excelentes rendimientos y mejor calidad de vida. Llegamos al final de Soy de Campo y quiero despedirme presentándoles siempre esta vista hermosa acá en el norte de Nicaragua y siempre compartiendo con productoras y productores asociados de Aldea Global. El día de hoy hablábamos sobre el programa de certificación Aldea Ser y el programa Tierra Madre. Gracias por habernos acompañado en esta edición. Será hasta la próxima. Desde que sale el sol aquí en el campo, el verde vuelve a la vida, los dos sembramos. Y cuando llega la tarde aquí en el campo y los animales se van a dormir, satisfechos por la labor concluida, hacemos juntos la comida. Porque soy de campo.